Hoy es 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto, estamos entrando hasta la diva Parque Industrial Aeródromo 25 de mayo Bolívar Bueno, es bastante... Ay, qué boludo, me confundí Qué raro Ven aquí para el otro lado Igual, vamos a la vuelta ¿Qué es el chorizo, güey? Esa es, es Ah, Nesclés Ah, mirá Las vías del ferrocarril Ferroca, un caballo allá Un caballo En el medio No, ya no, eh Estamos yendo por la calle, no sé No sé cuál es San Martín debe ser, ¿no? No, no, San Martín es el que nos cagará nosotros Ah Frocham Frocham Un tractor en el medio de la calle La concesionaria La casa de la suspensión Esta es avenida de arriba todavía Un poco cambiada ¿No? Sí, ¿no? Mucho estrés, ¿se nota? Una casa Voy a doblar Por Juan de Justo Qué lindo que es Toco agarro otra avenida Esto le será No sé Ah, pero mirá No hay que ir acá ¿Y si estás afuera? Hay zonas de casas lindas, ¿eh? ¿Y esta San Martín? ¿Y esta San Martín? Che, está lindo Por ahora me gusta, ¿eh? Está bueno Sí Ahí está Osbe Buenísimo Acá está el banco Sí De la provincia de Buenos Aires Sí Esta va a ser la plaza principal ¿Este jueves? Supongo Ahí está la iglesia Lo veo complicado, pero Hagamos una cosa Yo te voy a responder el mail Hoy seguramente a la tarde Cuando llego a casa Y te digo si puedo o no el jueves ¿Te parece? Banco provincia Sí, sí No hay problema, dale Puede ser la catedral Que no sé si es catedral ¿Qué se llama esta iglesia? ¿Qué se yo? Hay directiví ¿Está vos de vista? Allá en la esquina ¿Por qué la vería? ¿Por qué? Lo que no dice el banco Sí, el banco está allá Y allá El banco Nación ¿Esto qué carajo sería La municipalidad, no? Sí, supongo, ¿no? ¿Cómo era? ¿No era hacer solto? La escuela común ¿Y en qué onda? ¿Te gusta o no? Es lindo ¿Y este que es banco Nación? Oye, acá voy a tener que cobrar El desempleo Yo estoy filmando, mi amor ¿Dónde estamos? Un pipi del mundo Bueno, acá estamos Saladillo Estamos en la famosa plaza De todo pueblo Cintia dice que esto no es un pueblo Dice que esto es una ciudad Porque se pensó que era más pedorro La municipalidad Por ahí hay un banco ¿Dónde está? Allá hay un banco Locales, locales, locales Allá hay otra construcción Que no sé qué es Y allá está el otro banco Provincia Y ahí están todos los restaurantes ¿Dónde estamos? Recién fuimos a comer ¿Dónde fuimos? A comer Tenía wifi Ojo Tenía wifi Una pizza muy rica ¿Cuál es? Ya vamos a ver Casas y departamentos Para ir a vivir A ver si nos gusta el mundo Por allá Cintia Roseli Derecho por este Bueno, cambié fuera Cambié fuera Cintia Roseli